...uruguayo, Camacho quiere encontrar las salidas de Castillón. Sierra Vega le cayó a Castillón, tiene que salir Capogroso. Y eso que fue, penal. Penal para Godoy Cruz, penal de Capogroso a Castillón. Sin dudar lo cobró Gañanás. Penal para el equipo mendocino. Contesta firmemente Capogroso contra el árbitro asistente Eduardo Lucero. Le duele mucho. El tobillo derecho de Castillón. Allá va Salinas. ¡Salinas! ¡Gol! ¡Gol!